Ya estamos de regreso en Teenagers al Aire, por aquí conduciendo este fabuloso programa Gisela del Mar, transmitiendo en vivo. Les confieso que me siento un poco nerviosa, pero esto es un reto personal que me atreví a tomar y aquí estoy. Una de las cosas que me dio un poquito de miedo fue cuando el equipo de producción me notificó que el programa sería en vivo. Y dije, oh Dios, así que cualquier error o fallas, entiéndanla. Pero ok, entonces ahora vamos rápidamente a comentar de moda. Para nosotros, tu edad, la mía. Y creo que lo mejor de la moda es que no distingue raza, edad ni color de piel. Siempre hay prendas y colores que se adaptan a cada quien y les quedan hermosas además. Vivo en el sur de la Florida, cerca de Miami, la ciudad del sol. Y creo que somos muy afortunados ya que gozamos de las cuatro estaciones del año. De diciembre a febrero tenemos invierno, marzo, abril y mayo, primavera. ¿Qué es la estación que estamos ahora? De junio, agosto, verano y de septiembre, noviembre, otoño. Ahora, ¿cuáles son los colores de esta temporada? Pues cada temporada el equipo de Pantene Color Institute elabora el informe tendencias de color Pantene Fashion. Una descripción general que destaca los colores top que los diseñadores de moda exhibirán en el New York Fashion Week y que se usarán en sus colecciones para la próxima temporada. Este informe es una guía accesible para las tendencias más importantes en color para las temporadas. La temporada primavera-verano 2019-2020 refleja nuestro deseo de encarar el futuro con un empoderamiento de colores que traen confianza y espíritu. Colores que levantan tonalidades alegres y que se presentan al expresionismo lúdico y nos llevan por un camino de combinaciones creativas e inesperadas. El informe para esta temporada muestra los 12 colores que más se destacan y también presentan una nueva mirada de los cuatro colores neutrales clásicos. Cabe destacar que estos colores son tanto para hombres como para mujeres. En los primeros dos lugares tenemos el color fiesta, que viene siendo como un naranja y el jester red, más hacia tonalidades rojas pero también más hacia el color vino. Luego tenemos el turmeric, como amarillo mostaza y el color coral. También destacan el azul red, amarillo clásico, tonalidades de verde más hacia aceituna y los colores que nunca pasan de moda y que este instituto lo llaman colores neutrales clásicos. Destacan negro, blanco, marrón y beige. Esta primavera volvieron como prendas holgadas y frescas para las chicas de bragas largas pero de pantalón. También faltas de jeans y franelillas con flequillos. En verano volverán los trajes de baño al estilo de los años 80, enteros pero con un toque sexy. Quizás bikini o escotes pronunciados en la parte de la espalda y pecho. Bueno, la verdad pienso que hoy en día las chicas y chicos estamos muy pendientes de nuestra presencia física. ¿Cómo nos vemos? Ya todas nosotras sabemos maquillarnos y hacernos miles de peinados diariamente. Todas tenemos en casa nuestro secador y cabello, plancha y tenaza. Nuestra paleta de colores de sombras, productos para el cabello, cremas y mascarillas. A veces creemos que estamos en una era más exigente en cuanto a la belleza y perfección. Pero yo siempre trato de ver las cosas positivas. Estamos en la mejor era de toda la existencia de la humanidad. Tenemos al alcance de nuestras manos muchas herramientas que nos hacen la vida más fácil. Tecnología de esencia, por darles un ejemplo. ¿Qué chica hoy en día no se sabe maquillar? Tenemos videos en todos los idiomas, todas las técnicas, todo tiempo de tutoriales en la época de nuestras abuelas o bisabuelas que antes no existían. Video para aprenderte a peinarte, hacerte mascarillas, o sea, todo. Realmente somos muy afortunados, ¿verdad que sí? Pues creo que sí hablando mucho. Antes de irnos a una pasa, quiero comentarles que vamos a invitar al programa a estilistas y diseñadores. Van a hablarnos de moda y lo que nos encanta escuchar. Pronto detalles. Ahora sí, vamos a una pausa, chicos, y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Teenagers al aire. Soy Gisela Gil y sigo disfrutando al máximo mi programa. Recuerden que podrán verme todos los sábados en vivo a las 6 pm hora Miami por el sitio web amazoniamiami.com. El día domingo a las 12 del mediodía será posteado la grabación del programa completo en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos como Amazonia Miami. Ahora sí, este bloque es de chismecitos y parándulas. Kylie Jenner presentó una demanda contra la empresa Business Moves Consulting, que registró la marca Stormy Couture un mes después de que la Sociality y su entonces pareja Travis Scott dieron la bienvenida a su hija Stormy Webster. Hace unas semanas, Kylie presentó una solicitud para registrar la marca Stormy World, pero Business Moves la demandó alegando que la gente podía confundir la marca Jenner con la suya. El nombre Stormy es bien conocido y está asociado única e inequivocadamente con Stormy Webster, señala un fragmento al documento presentado por Kylie. Jenner también señaló que su hija ha alcanzado fama por derecho propio y que su fiesta de cumpleaños Stormy World fue cubierta con los principales medios de comunicación del planeta. La menor de la Kardashian Jenner también señaló que esta no es la primera vez que Business Moves Consulting tenía este tipo de comportamiento, pues en 2018 recibió una demanda de parte de DJ Khaled, pues el productor señaló que la marca Asht Couture era una técnica de fraude en la que se utilizaba el nombre de su hijo. Bueno, la verdad estoy segura de que todo se solucionará con la menor de la Klan Kardashian, ¿no? Por otro lado, tenemos a Bad Bunny, que habló en su cuenta de Twitter sobre las acusaciones que recibió su ex empleado sobre acoso sexual. Expresó lo siguiente, en mi vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas y se hará lo que se tiene que hacer, mientras que a otros, hace mucho los aleje de mi círculo por otras razones. Aún así, duele saber todo esto. No es fácil enterarte por Twitter de que gente que han sido cercanas a ti hacen este tipo de cosas, cosas contra las que trato de luchar o por lo menos aportar un granito, a pesar del estereotipo de género musical que interpretó. Afirmó la estrella del trap y reggaetón. Bueno, la verdad, para mí me parece muy responsable que Bad Bunny se pronuncie con esta declaración. Esto hace ver que es una persona justa, honesta y sobre todo humilde de corazón. Y bueno chicos, ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Y sí señor, ya estamos de vuelta en Teenagers al aire. Estoy súper contenta porque a partir de la próxima semana, en el segundo programa, este último bloque será para entrevistar a alguna personalidad o influencer local. También tendremos la sección Cuéntanos tu historia. Esta se trata de ti. Sí, si eres teenager y crees que has vivido algún episodio de tu vida que te ha marcado, pero que lo tomaste con positivismo y lograste superarlo, quiero que me la cuentes. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que semanalmente escogeremos una historia y la escogida la contaremos en el programa y te llamaremos en vivo. Adicional, automáticamente si eres el seleccionado, estarás participando en un sorteo que haremos mensualmente aquí en el programa. ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues escribir a producción arroba amazoniamiami.com, contar tu historia, dejarnos tus datos, nombre, apellido y número telefónico. Y listo. Los invito a seguir mis cuentas en redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba gisela mar 412. Estaré posteando información de mi programa, noticias y muchos más. También quiero invitarlas a un evento que está organizando Amazonia Miami y por supuesto Moistudios Corporation con motivo de celebración del Día de las Madres. Se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Contaremos con la participación de 7 mujeres talentosas, exitosas y súper agradables. No les puedo anticipar mucho porque la programación del evento saldrá al público este lunes 4 de mayo. Lo que les puedo decir es que estará súper bueno el evento. Será totalmente online por aquí por amazoniamiami.com. Las mamás o las que no lo son, pueden inscribirse enviando un email a eventos arroba amazoniamiami.com. Allí, por supuesto, con sus datos personales. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. No me queda más que agradecerles por esta sintonía. Este programa lo hacemos para ustedes, para llevar entretenimiento, para crear un espacio divertido, para que nos conozcamos e intercambiemos historias. Y bueno, mañana, a las 5 de la tarde, estará promocionando Christian Moe y su programa Dale Play, en donde tendrá tendencias en videojuegos y tecnología. También los invito el próximo sábado 9 de mayo a las 6 pm a vernos por estas mismas plataformas de Amazonia en Miami. Los quiero. Cuídense mucho. Un abrazo.